Amigos y amigas de youtube como están bienvenidos a su canal Lugo Channel su canal gaming y bienvenidos a un vídeo más de Echoes of Mana y hoy voy a traerles una guía resumida respecto algo que tienen que saber todos pues al final de cuentas aquí en la sección de aliados como ustedes sabrán aquí está todos nuestros héroes todos los que hayamos tenido y tengamos y con los que estemos haciendo summons incluso y pues yo quiero darte un consejo es un consejo respecto a su círculo de pasivas su círculo de inteligencia de fuerza de vida de suerte etcétera verdad como les dije en el vídeo anterior si no lo han visto es un es un vídeo full pero ya sé que nadie lo va a ver porque son 30 minutos en este caso voy a resumirlo sólo vamos a hablar sobre estos cubitos de aquí esta parte de acá que solamente se pueden conseguir en en la sección de historia de eventos sección de eventos perdón perdón les estoy mostrando aquí a mi señorita ríes porque razón yo quiero darles un consejo que les va a servir yo sé que les va a servir al principio ustedes cuando están en principio de rank tienen mucha energía pasan el nivel y tienen energía pasan de nivel y tienen otra esa energía y se la pasan con mucha energía mejoren sólo a una de las chicas o chicos que tengan sólo a uno o una después de mejorar lo más que pueden se van por la siguiente así como que tengo aquí en mi ángela después de mejorarlo se van a la siguiente y así sucesivamente bueno que ya se quedan atrás nosotros y así sucesivamente así como tengo este que las imágenes no lo pueden mejorar sus pasivas porque se utiliza una piedra diferente tipo luna no ha salido todavía cómo conseguirlo me imagino que no tardará en salir tal vez eventualmente más adelante que volvemos jugando verdad y pues evidentemente estas se van a conseguir depende de lo que tú necesitas de tu jugador verdad como ustedes saben el jugador se emplea de diferentes formas tiene tipo agua tipo fuego tipo tipo mil cosas tipo aquí está todo el filtro verdad tanto tiene tierra viento agua fuego oscuridad luz tipo luna y tipo madera wood chistoso al saber con qué tipo de jugador vas a tener que evidentemente tú vas a ver este mini logo que tiene aquí si te das cuenta ese mini logo que va a aparecer que lo que es que lo que tipo es ella verdad si tú tienes duda de qué tipo es ella pero el problema como te estaba mostrando aquí te puede venir de que la decisión de su círculo y aquí te va a parecer de que ese es un sílfit cooper ok tercer sílfit de ese tipo sílfit verdad es tipo viento cuando los que sabemos de todo lo que es maná sabemos que sílfitos de viento verdad que te vas aquí en la sección de quest en la sección de pues te va a selección de training este de training te vas a buscar la sección de zephyr aquí está zephyr para conseguir evidentemente piedras para mejorar su ahí sí cabal su color maná tu greatest por un wing al ice es fuera maná su maná yo voy limpiando ya estar tres mil de poder creo que me animaría a tirar este jugándolo yo solito obviamente ser yo jugando el honor automático y eso para que eso se gasta energía azul al mejorar tu jugador ya teniendo un esfuerzo mejorando un jugador full power te vas a tirar al otro puede que el otro sea de fuego te estás de tirar la sección de fuego verdad aquí está de fuego no puede que sea de agua te estás a tirar la de agua voy a tirar yo te recuerdo esto para que optimices no más que puedas entre ese recurso porque te lo digo en serio es un poco difícil conseguir esos materiales lleva su tiempo lleva su tiempo pero cuando lo tienes amigo mío es lo mejor porque la realidad de cuentas mira el poder que tiene mi señorita sea 4271 es exagerado obviamente todo esto viene también con sus equipamientos con al final tratar la tarjeta la memoria gm de memoria que tiene puesta verdad entonces de esta forma esto le ayuda a que tenga más fuerza más poder verdad así que espero te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like si fue así y suscribirte que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo de ecos o semana hasta la próxima chao